para que pido un fuerte aplauso pero más fuerte los aplausos para la señorita Daniela en esos momentos hace su entrada venga más fuerte, más fuerte los aplausos que nos presenta este es su primer box ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, this time Oh, leave me there tonight Let me know that it's not all in my mind I just wanna know, you better know You better know, you better now I just wanna know you, know you, know you All I know is we said a lot Your eyes can learn coming I know it's a simple day Everything has changed All I know is you held the door You'll be mine and I'll be yours All I know since yesterday Everything has changed All I know is we said a lot It's just up with high doors All I know is pouring rain Everything has changed I know you've found rights All my days I know you're first All I know is yes and take And come, the applause more for the Mrs. Daniela A thousand congratulations But more, more strong Those applause Next, the Mrs. Quinceñera presents us the next song Toys Then when the cops Close the fair I cut my long Baby hands Told me you don't Even map Gone for you We'll read you in Have I found you Lightless bird Jealous We We We've been Or lost you American Mouth Be Y venga el aplauso más fuerte para Daniela y para su compañero Luis Pero más fuerte el aplauso, mil felicidades Hoy a continuación vamos a invitar al abuelo de Daniel al señor Jorge Muñoz Si seamos con el abuelo Jorge Muñoz Con un fuerte aplauso también, venga Más fuerte ese aplauso para el abuelo de la señora Quinceañera Enseguida vamos a invitar a su otro abuelo, al señor Manolo Vásquez Venga vamos a invitar al señor Manolo Vásquez, su otro abuelo El otro abuelo de Daniela Venga con un fuerte aplauso también El otro abuelo de Daniela Venga con un fuerte aplauso Venga con un fuerte aplauso Venga con un fuerte aplauso Con un fuerte aplauso, mil felicidades A la señorita Daniela y para su abuelo Para el hermano, mil felicidades A continuación vamos a invitar al señor Luis Martínez Que también viene a acompañarme en este vals En especial Venga con un fuerte aplauso también Venga con un fuerte aplauso Venga con un fuerte aplauso Venga con un fuerte aplauso ¡Gracias! Y venga el aplauso más fuerte para Daniela y para su papá, señor Luis, pero más fuerte el aplauso, mil felicidades. Hoy a continuación vamos a invitar al abuelo de Daniel al señor Jorge Muñoz, si seamos con el abuelo Jorge Muñoz, con un fuerte aplauso también, venga. El abuelo Jorge Muñoz, si seamos con el abuelo Jorge Muñoz, si seamos con el abuelo Jorge Muñoz, si seamos con el abuelo Jorge Muñoz, con un fuerte aplauso también, venga. Enseguida vamos a invitar a su otro abuelo, al señor Manolo Vásquez, venga vamos a invitar al señor Manolo Vásquez, su otro abuelo, el otro abuelo de Daniela, venga con un fuerte aplauso también. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a invitar al señor Luises Martínez que también viene a acompañarme en este bals, tan especial, con un fuerte aplauso también. Ahora es el momento de todos y cada uno de los familiares, amigos, amigas, de la señorita Daniela. ¿Dónde están los primos, las primas, las tías, los tíos? Amigos, amigas, es el momento, venga. Amigos, amigas, es el momento, venga. Como Dios, ¿Dónde está? ¿Por cuál eres? ¿Cómo dicen? Marujitos. Amor de mi sabor es amor mío que me hiciste que no puedo confundarte sin poderse contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará Llegalo por decir que un hombre cambió mi suerte, se volará de mí que nadie sepa a mí sufrir No te metas con mi cúcu, no te metas con mi cúcu, no te metas con mi cúcu, yo sé que tiene a tu mujer, así que deja mi cúcu Si me pongo pantalones y me golpeo detrás, nunca faltan los virones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, como que a ti te dé la gana, pero si intentas tocar, te dejaré una cachetada Cúcu, cómo te metas con mi cúcu, cómo te metas con mi cúcu, yo sé que tienes a tu mujer, así que deja mi cúcu Te voy a dar una cachetada Que lindo cúcu, sabroso, que lindo cúcu, me atrevánto con mi cúcu ¡Venga! Esos globitos arriba en el aire. Vamos a jugar con esos globitos arriba. Arriba los globos en el aire, venga. Y este es el objetivo de llevarlo a América De arriba a los huevos, ¡venga! Y estos huevos están arriba, ¡venga! Y este es el objetivo de llevarlo a América Y este es el objetivo de llevarlo a América Y este es el objetivo de llevarlo a América Y estos huevos están arriba, ¡venga! ¡Arriba a los huevos, ¡venga! ¡Adiós! 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 ¡Ve no! ¡Esto es el objetivo de llevarlo a América ¡Esta onda es la próxima locura! 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 ¡Esta onda! ¡Esta onda es la próxima locura! 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 ¡Esta onda es la 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 locura! Pero si te esré, principalmente en esta configuración para poder ser un mejor designado Que se nuclean práctico y el mundo real, y que hay en la que se convirtió en un puesto en el día de hoy Me gusta, tu me gusta, tu me gusta, tu me gusta, tu me gusta... Me gusta, tu 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 me gusta... ¡Suscríbete! 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 Pásame la boca y ahora sigas de yo No sabes que yo soy Armando Río No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy fundivo Pero mami, dame mamá madera Aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Y la alegría gaya Yo soy Armando formando escándalos Cierto Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Dale gozadera Mira que tú estás rica Mira mami yo duendo música Yo duendo sueños La diferencia es que lo de yo rentado Y lo mío yo soy el dueño Sofrígate, espírate, espírate Ya tú sabes para dónde vas Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes para nadie Ay mi madre Aprende una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Y la alegría gaya Yo soy Armando formando escándalos Cierto Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Dale gozadera Un momo, un momo, traigo a mí ya Un momo, un momo, yo quiero estar conmigo Un momo, un momo, tú quieres estar conmigo Un momo, un momo, dale gozadera Un momo,लato, Circle Edito, el sensei, fiesta al cien Algo bien Al D, n, n D, n, n Soy adicto a la seducción, me gusta hablarle bien sucio, tu vato será mi socio, soy un hombre de emoción. Mío, mío, tuyo prestas, a gustarte y no te cuesta, mejor que me hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Tongo maestra y yo colabo, la ventana está pesado, con helados y chablada, por lo juro mexicano. Como el agua los atago, como el fuego las caliento, algo fresco como el viento, y en la tierra los infiernos. Baja, fierro, cargón, fierros, pinche perro para las perras, el cabrón que los albera, vistando a mis calaveras. Aquí no existe el marzón, los de fiestas ya saben, despiertan la inspiración, si sacan una sopliega en nuestro reino. Vengo y a fin los nombres del tempo, no, no, con mis canales y una botella de plan negocio. Si volan los estrenan mientras en el viaje, olas cubridas y la cara, que te gustan más. Baja, pecho, se alteran con el flow, siente la vibración con el piste y con tal rojo. Aquí no existe el marzón, estamos de fiesta, ya saben, despiertan la inspiración, si sacan una sopliega en nuestro reino. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! A ver estos dos chicos que estaban pidiendo la música disco, la música electrónica, ¿qué pasó? Son muy poquitos, vamos a invitarlos, están aceptados, venga No puede ser que estaba más lleno cuando estaban en la música de Cumbia Mauro, venga con las manitas arriba, las manitas arriba a todos, y sentando, venga Que será que estamos de fiesta en el decimo fin aniversario de Daniela Vamos a seguir con los regalitos para ir con la vuelta a todos, vamos a seguir con los regalitos para ir con la vuelta a todos Se va para no volver, ya sea tu hombre o negra, se va para no volver, aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Aquel que te quiso tanto y tú no quisiste querer Llora corazón, llora, 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 quiero hablar, pero no vuelve más Llora corazón, llora, quiero hablar, pero no vuelve más ¡Muchas gracias! Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida No hay que llorar, no hay que llorar y las venas se van cantando No hay que llorar, no hay que llorar y las venas se van cantando No hay que llorar, no hay que llorar y las venas se van cantando Y se baila igual, esta es la fotografía en las pantallas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a nuestro sueño Yo no sé mañana, yo no sé mañana, tiendo a estar aquí Esta vida es igual que un libro, cada máquina es un día vivido No tratemos de correr, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad ¡Gracias por ver! 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 La gente está muy loca. 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 La gente está muy loca.